Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Calentar en horno microondas. ¿Bueno o malo? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Muchas personas nos han estado preguntando en MetabolismoTV, usted también puede hacer preguntas escribiendo en MetabolismoTV, porque es un blog, se pueden hacer preguntas, tanto en YouTube como si lo ve directamente en MetabolismoTV, puede hacer sus preguntas. Nos han preguntado que si calentar la comida en un horno microondas es buena o es malo. Bueno, nos dimos a la investigación y les traigo la información. Yo quedé preocupado, pero se las comento ahora. Fíjense, el microondas se ha convertido en una herramienta principal en muchos hogares. Por ejemplo en Estados Unidos, Puerto Rico por ejemplo, que es parte de Estados Unidos, en Estados Unidos sobre el 90% de todos los hogares contienen un microondas y se ha convertido en una forma de calentar la comida rápidamente. De hecho usted va a los restaurantes de comida rápida y todo lo calientan con microondas. Va a un restaurant que no es de comida rápida y pide una sopa, que es la sopa del día y se la van a calentar en el microondas. Difícilmente se la van a calentar en una olla, ¿no?, porque no quieren perder el tiempo y tienen que tener velocidad, ¿no? Entonces la pregunta es ¿Qué efectos tiene? Investigando el tema, voy un momentito a la pizarra para explicarles un poco lo que se ha descubierto sobre este tema del microondas y es lo siguiente. Fíjense, lo que se ha descubierto es que el microondas, la forma en que calienta, altera los nutrientes, las moléculas y la integridad nutritiva de los alimentos, pero les quiero explicar por qué. Fíjense, microondas viene del tema de que las ondas electromagnéticas, por ejemplo la luz, la luz es una onda electromagnética, ¿no?, la luz visible que nosotros vemos que va de cierto rango a cierto rango de medida de ondas y esas las vemos, ¿no?, pero la luz ultravioleta no la vemos y el microondas no lo vemos, sin embargo existen. Pasa, una micro quiere decir pequeño, o sea es una onda, una onda magnética muy pequeña, es tan pequeña que no la detectamos con la vista, pero viaja a distancia y mete energía que luego hace que los alimentos se calienten. La forma en que funciona un microondas es que las ondas electromagnéticas son así y las del microondas son así, ¿no? Una onda tiene un área alta y un área baja, un área alta y un área baja. ¿Qué pasa?, esto es el mismo principio de lo que es la corriente que nos llega para prender las luces y demás. Básicamente en este punto tiene un positivo y en este punto tiene un negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, creando lo que llaman corriente alterna, la corriente alterna se llama alterna porque cambia de positivo a negativo y con eso nosotros tenemos electrones y tenemos la luz que usamos para calentar, la corriente y demás, ¿no? Pues el microondas funciona bajo ese principio. ¿Qué pasa?, si aquí hay un alimento, si aquí está este átomo de un alimento, pues este átomo contiene, vamos a decir por ejemplo que esto es carne, por decirle algo, ¿no? Pues esto contiene distintas cosas, esto va a tener agua, va a tener minerales, va a tener distintos componentes que hacen esa carne, cada uno de ellos es un átomo distinto y están unidos en una forma molecular, como una molécula y ¿qué pasa?, cuando esta energía viene aquí y entra aquí obliga a esto que está aquí a vibrar, cuando lo pone a vibrar, lo que principalmente va a vibrar de todo es el agua, ¿qué pasa?, la molécula de agua, el H2O es así, tiene dos orejitas pequeñas que son de hidrógeno y una grande de oxígeno, ¿ok?, el oxígeno está aquí y estos dos son de hidrógeno, ¿qué pasa?, el agua tiene polaridad, tiene positivo y tiene negativo, tiene este lado de acá, es positivo y estas dos juntas hacen un negativo, el agua tiene polaridad como si fuera una batería, ¿no?, ¿qué pasa?, cuando esto entra aquí, esta molécula de agua empieza a hacer así, vibra al revés, al derecho al revés, al derecho al revés, pero lo hace y vibra billones de veces, que son millones de millones de veces por segundo, ¿ok?, ahora eso crea tanta fricción que ese agua se calienta y cuando se calienta empieza a calentar el alimento, ese es el principio bajo el que funciona el microondas, por eso que usted mete algo ahí, le pone unos cuantos segundos y de momento todo eso está bien caliente, pero ¿qué se ha descubierto?, se ha descubierto y esto en estudios que han hecho, por ejemplo hay un estudio que se hizo en Suiza, donde básicamente descubrieron que los componentes de esa carne o de ese alimento, las vitaminas, los minerales se destruyen, en principio lo que usted se va a comer después de calentarlo con algo en microondas es una sopa tóxica, es una sopa tóxica porque todo eso cambió su forma molecular y la forma que tiene el cuerpo de aceptar los nutrientes que reconoce las formas, cuando el cuerpo encuentra algo que no reconoce, lo que hace es que lo ataca, o sea que levanta inclusive ataques autoinmunes. Ahora, por ejemplo, se sabe hace unos años en Oklahoma, en una parte de Estados Unidos, alguien cometió el error de que se sabe por ejemplo que a un paciente de transfusión de sangre, tienen que la sangre que la mantienen en una nevera, sangre de donativo, la mantienen en una nevera, tienen que calentarla, no pueden meter sangre fría a un cuerpo de una persona que necesita esa sangre, vamos a decir que alguien se está muriendo, necesita una infusión de sangre, hay que calentar esa sangre y eso siempre se ha calentado en una ollita, en un tipo de ollita especial donde se le da un calor similar al del cuerpo, más o menos la temperatura para entonces poderla poner y no causar un choque al cuerpo, pero a alguien se le ocurrió calentarla en un microondas, ese paciente, eso fue en el año 91 en Oklahoma, ese paciente murió a los pocos minutos, ¿Por qué murió? Pues murió porque al meterle sangre calentada en microondas, las moléculas de esa sangre se dañaron, se dañó la hemoglobina, se dañó todo lo otro, se destruyó y al destruirse lo que metieron fue una sopa de tóxicos dentro del cuerpo, por eso ya se sabe que la sangre para transfusiones no se puede calentar en microondas, en fin, el tema es que mientras más usted pueda evitar el microondas y calentar las cosas como son, para que no se deformen y no se desfiguren las moléculas, pues entonces usted está absorbiendo los nutrientes, lo que eso le puede dar como energía, las proteínas no se doblan, no se dañan. Siento decirle esto, si usted es de los que vive con el microondas en mi casa, ya hace muchos años que lo eliminamos, de hecho tenemos uno allí porque vino con la casa, pero no lo usamos para nada, no lo usamos con los nietos, no lo usamos con nosotros ni nada, pero lo usamos porque algo es como que nos decía, pero no habíamos hecho el estudio, ahora que hice el estudio definitivamente que no lo saco de allí porque me deja un roto en el anaquel de la cocina, ¿me sigue?, pero la realidad es que el microondas es muy dañino y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.